Aquí en Miraflores lo que había sucedido es que un producto que estaba documentada su fabricación desde final del siglo XIX, como era el queso de Miraflores y el requesón de Miraflores, pues se había dejado de hacer. Lo que hicimos fue preparar las cosas para poder hacer esta industria de primera transformación aquí, que como veis es un sitio precioso porque desde aquí tenéis toda la sierra de Guadarrama ahí al fondo. Gracias por ver el video.